Amigos, esta plática es necesaria. Hoy vamos a platicar acerca del upcycling. El upcycling es una manera de reutilizar alguna cosa, no específicamente ropa, pero alguna cosa que tenías y que ya no das ese uso y utilizarla para algo nuevo, darle una vida nueva. Puede ser con muchas cosas, no solamente con ropa. Si has utilizado botellas para hacer macetas, eso es upcycling. En la industria de la moda es algo que está muy in porque nos estamos acabando el planeta. Y también porque la industria de la moda es la segunda industria más contaminante de todo el mundo. Y seguramente ya saben que el gran porcentaje de esta contaminación en moda es provocada por el fast fashion. Todos estos corporativos, Inditex, H&M, todos estos son fast fashion. Nosotros que nos encanta estar estrenando, el upcycling es una gran alternativa. Por ejemplo, esta blusa me la hice con upcycling en una playa de hombre. En el pantalón, era un pantalón de hombre. Esta la hice con una comisa de mi papá y un vestido de mi abuelita. Esta la hice con un pantalón de jerga y sí, es el mismo pantalón que me hice con el pantalón de hombre grande. Esta está hecha de puros jeans. Incluso lo que traigo puesta ahorita era una playera de hombre talla grande. Acabo el tiempo, pero si quieren ver cómo se los vayan a visitarme.